Aunque la tecnología no quería colaborar, logramos empezar la entrevista con Fefi Oliveira, cantante y actriz de varias telenovelas como Mi Familia Perfecta, Corazón Valiente, Silvana Sin Lana y la más reciente de Nickelodeon, Club 57. Y le preguntamos, ¿cuál ha sido su personaje favorito? Sin duda Mercedes y de Laila, poder hacer dos personajes en Club 57 a mí me cambió la vida. Además de un rol protagónico que nunca me había tocado. Eso me cambió la vida. Pero sin duda el personaje de La Cuaima, una venezolana celosa y posesiva que interpretaba junto al actor Abelardo, hizo que se ganara el amor de muchos de sus seguidores. Espérate Fefi, un ratito que me escribió un tal Abelardo. ¿Cómo que? ¿Abelardo qué? ¿Abelardo? ¿Abelardo? No sé, tú me puedes explicar por qué. Tú le estás dando like a mi. Tú me... ¿Qué? Pero al parecer el celoso ha sido su novio porque en media entrevista llamaba y llamaba. Él está intenso llamándome. Amor, estoy en entrevista, recuérdate. Y estás llamando intensamente. Te quiero mucho. Puedes decirle hola a toda la gente de Ecuador. Diles hola. No, no. ¡Hola! ¿Quién también forma parte de su nuevo proyecto en YouTube? Los Oliveira en Cuarentena. Un reality junto a su familia. Los Oliveira en Cuarentena. Yo quiero saber cómo nació eso aquí. Te voy a decir la verdad. Yo estaba haciendo una entrevista así, o sea, tal cual. Y me dicen, mira, y ahorita que están en cuarentena, ¿por qué no hacen un reality? O sea, imagínate tú la idea de que los veamos todos los días. Y en corto conocimos a una de las participantes, su mamá. ¡Hola señora! ¿Cómo están? ¡Salud desde Ecuador! ¡Salud desde Ecuador! ¡Hey! ¿Qué ha pasado? Ella siempre cuidándola. Mira, está aquí poniéndome un aceite esencial porque seguramente está notando que estoy súper acelerada. Y el aceite esencial me baja dos. Fefi ha visitado Ecuador y nos confesó que ama nuestra comida. Que es como con plátano alrededor. Perdóname que yo no me sé el nombre. Y puede ser maduro o puede ser duro. ¡El bolón! ¡Exacto! Así, con esa energía y felicidad que la caracteriza, esperamos que pronto vuelva a Ecuador. Meche Pesantes, en corto. ¡En corto!